Fue Ismael Rivera, tuve la dicha de compartir con él un poco, él compartía con nosotros, nosotros vivíamos en el Huesa en el 83 y mi papá tenía un supermercado ahí y se pasaba Chivirico de la vela Gilberto Moncoy, Ismael Rivera, todos a la parte de atrás ahí tocando porque mi papá era guitarrista y tuve la dicha de verlo desde jovencito. Tenemos que recordar que Ismael Rivera, nuestro maelo, fue una de las glorias grandes del sonero y de los guanacheros, como lo quieran llamar. Así que cuando se habla de cantantes de salsa, lo que hoy día le llaman salsa, hay que poner de las primeras, en la lista esa hay que poner primero antes que nadie a Ismael. Luego lo demás que...